Yo no comparto hasta la muerte y si nunca... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. La promesa de amor de Karol G y Anuel que se viralizó tras rumores de separación. Karol G y Anuel AA se han convertido en una de las parejas más queridas de la música urbana. Y ambos a través de sus redes sociales se han encargado de demostrarse cariño y amor desde que comenzaron su relación en 2018. Sin embargo, no han estado exentos de polémicas. Y hace algunos días circuló el rumor de que ambos habrían terminado. Los intérpretes de secreto se habían mostrado siempre muy cercanos e inseparables a través de sus redes sociales. Pero las cosas cambiaron en los últimos meses donde han sido más herméticos. Karol y Anuel pasaron semanas sin compartir nada juntos. Y todo tomó más fuerza luego de que el intérprete de ¡Ay Dios mío! viajara sola a su natal Colombia a ver a su familia. Mientras él se quedó en la mansión que comparten en Miami y donde pasaron juntos la cuarentena por el coronavirus. En medio de este escenario comenzó a circular una entrevista en la red social de Clip donde se puede ver a ambos prometerse amor eterno ante la cámara. A pesar de que también se mostraron nerviosos. Hoy, que es Día del Amor, estarían dispuestos a hacerse una promesa de amor frente a nuestras cámaras, les dice la periodista. Ante lo que la colombiana responde mirando a Anuel. Te prometo amarte y respetarte para siempre. ¿Lo prometes? Sí, te lo prometo. Cabe mencionar que toda esta polémica cambió hace unos días justo cuando ya varios medios especulaban del quiebre sentimental y fue la propia Karol G quien se encargó de demostrar que siguen más juntos que nunca. La cantante subió una historia a su perfil de Instagram junto a su perro Goku, el bulldog inglés que la pareja tiene como mascota hace ya varios meses. El cachorro aparece durmiendo y ella escribió Te extraño papá, ya casi te veo, Anuel. Siendo prueba suficiente para sus fanáticos, aunque hasta el momento cambiaron de parecer pues se sigue especulando una ruptura entre ambos. Este video es netamente informativo y es lo siguiente En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma que coma que coma que coma Sí, la vez desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda Y la vez desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda